La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete. Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península. Es un municipio con historia. La Iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha, fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV. Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística. Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana, la Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700. La esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal y la Casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos. Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos, fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas. La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega, destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos, dulces realizados a base de hojaldre y crema, a cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan. La Roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes. Cabe destacar la Posada del Sol, considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha. Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro, de don Quijote de la Mancha. El máximo exponente de la obra de don Miguel está reflejada en el Centro Cervantino, un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu de nuestro hidalgo más universal. En él se encuentran unos 2.000 ejemplares del Quijote y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina. En Pinturas Jacev llevamos fabricando pintura. El 5 para Jorge, el Pitu, Jiménez. El 6, Biel Sierra. El 9, Raúl Timonet. El 10, Urko Tegui. El 10, Deion Bute. El 14, Deion Bute, perdón. El 22, Xavi Hernández. El 23, Drew Cooper. El 31, Garrett Covington. El 33, Alberto Carbaccio. El 40, Adrián Méndez. Su entrenador, Orión Páñez. Aplausos para el equipo visitante. Y a continuación presentamos al equipo local. Al conjunto del Jace Fundación Global Caja La Roda. Comenzamos con el número 1. ¡Ey, madre! El 3, lesionado, Jorge Tejera. El 4, Ale, Deji, Vitaño. 5, Álvaro Pérez, lesionado. Vamos con el junior, Alelui, Ruiz, D6. Con el 7, Keren Navarro. 10, para el Mr. Larry Aña. El 11, para Quique Bastante. El 14, Javi Hernández. El 18, Filipe Lagina. 22, Anthony Emechi. 34, Jacob Rallon y Pablo Córdoba. Entregados, Sergio Vicente. António Javier, delegado Antonio Maldonado. Y estos son los chicos de la Jace Fundación Global Caja La Roda. Estudamos disfrutando de una gran tanda de baloncesto. Y que ruede el balón. ¡Felicidades! 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 Muy buenas tardes, señoras y señores, desde el pabellón Juan José Lozano Jareño de la Roda, donde faltan menos de tres minutos para dar comienzo al partido correspondiente a la séptima jornada de la primera fase, Grupo Este, temporada 2019-2020 de Liga Les Plata. Va a enfrentar a los equipos Jafez Fundación Comalcaja, La Roda y Estia Menorca. Los equipos van a formar por parte de Estia Menorca, con el número 0 Dubio Queque, con el 5 Jorge Jiménez, con el 6 Biel Serra, con el 9 Raúl Timoner, con el 10 Urko Otegi, con el 14 Deion Bute, con el 22 Xavier Hernández, con el 23 Drew Queber, con el 31 Gareth Covington, con el 33 Alberto Corbacho y con el 40 Adrián Méndez. Por parte de Jafez Fundación Comalcaja, La Roda, jugarán con el número 1 Abe Masalei, con el número 4 Adellí Vitallo, con el 5 Álvaro no estará, el 6 Eloy Ruiz, el 7 Kevin Navarro, con el 9 Pablo Córdoba, con el 10 Larry Avia, con el 11 Guille Bastante, con el 14 Javier Hernández, con el 18 Filipe Crayina, con el 22 Antonio Elecci, y con el 34 Jacob Raúl. Pues bienvenidos si nos siguen por Canal FED Televisión, bienvenidos a todos nuestros seguidores, especialmente a los de las islas, y concretamente a la isla de Menorca, donde a buen seguro estarán pendientes de lo que esta tarde depare en este pabellón, Juan José Lozano Jareño, donde ya menos de un minuto falta para comenzar el partido, se empieza a animar la grada del Lozano Jareño, y estamos pendientes de ver los cincos iniciales que van a formar en ambos equipos. Están aprovechando los entrenadores para dar sus últimas instrucciones. Estamos viendo que por parte de Estia Menorca sale Dubio Queque, vemos también a Urko Otegi, a Xavi Hernández, a Biel Sierra, y a Adrián Méndez. Por parte de la roda será el 5 inicial. Ahora iremos a Kevin Navarro, a Javi Hernández, a Larry Abia también. Sí, está bien, a Adelie y a Itayo, y a Filipe Crayina. Bien, pues, los dos cincos iniciales ya en la pista. El salto inicial lo harán por parte de la roda Filipe Crayina y Dubio Queque por parte de Estia Menorca. Y todo preparado, los partidos serán dirigidos por los colegiados Jorge González Zumajo y Manuel Jesús. Jesús Garrido Tornero. Balón al aire en el Juan José Lozano. Y primera bola que será para el equipo local, para el jefe de Fundación Global Caja, la roda, en manos de Kevin Navarro. Y Vitayo con la pelota la deja para Filipe Crayina, que consigue la primera canasta en juego para el jefe de Fundación Global Caja, la roda, en este primer ataque. Sabio Hernández es el que está dirigiendo las operaciones de Estia Menorca. Adrián Méndez con la pelota la deja para Dubio Queque, que hace lo propio. Se saca la espina y le devuelve la canasta a Filipe Crayina. A punto de recuperar la pelota estuvo Adrián Méndez. Ahí está. Bueno, intentaba esta entrada el base de la roda a Kevin Navarro, pero Dubio Queque no tuvo ninguna contabilización en ponerle un soberano topón. Javier Hernández en el triple. No, el rebote para Dubio Queque. Bien, pues presenta Estia Menorca, un equipo muy veterano. Dubio Queque, dice el colegiado que cometió pasos y balón recuperado por la roda. Ahí está subiendo la pelota a Kevin Navarro. La deja para Deji Ibitayo y Deji Ibitayo no. Consigue su objetivo. La falta personal ahora es de la roda, concretamente de Ibitayo y serán dos tiros libres para el alero de Estia Menorca Adrián Méndez. Convierte el primero. Ahí va Realmente con el segundo que también lo convierte. Pone por delante al equipo visitante Estia Menorca 2-4 y Ibitayo tampoco consigue en esta ocasión su objetivo. Urko Otelli con la pelota. Urko Otelli canasta de Urko Otelli Javier Hernández la deja para Kevin Navarro a punto recupera finalmente Adrián Méndez se lleva la pelota la deja para Javier Hernández Urko Otelli Urko Otelli el rebote para Filip Trellinao la riabia no rebote Urko Otelli no consiguió Javier Hernández su objetivo de 3 Adrián Méndez Adrián Méndez Canasta de Adrián Méndez 2-8 y la rueda desde aquella primera canasta está en pinturas Jaceb llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965 pinturas plásticas barnices esmaltes revestimientos de fachadas sistemas de aislamiento pinturas ecológicas pinturas para piscinas suelos y pistas deportivas más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria aquí empieza tu mundo aquí empiezas a formar parte del futuro justo aquí te espera una gran universidad déjanos mostrarte hasta donde eres capaz de llegar únete a nuestra comunidad global en la universidad de Castilla-La Mancha donde comienza lo que será el resto de tu futuro ven únete a la universidad de tu vida salen los mismos jugadores que iniciaron el enfrentamiento está Kevin Navarro con la pelota la deja para la riabia este para Feliz Crayina Kevin Navarro para Feliz Crayina finalmente el balón se fue fuera el intento de Biel Sierra el intento de Biel Sierra de recuperar se fue finalmente fuera y será el balón en posición de La Roda con 5 segundos de posesión ahí está y Vitallo que va a poner el balón en movimiento lo hace con Javi Hernández y Javi Hernández tampoco consigue su objetivo en esta ocasión no pudo dejar el balón en la canasta Biel Sierra Biel Sierra pierde la pelota que recupera Javi Hernández o sea perdón Kevin Navarro y bueno Kevin Navarro nuevo tapón de Dubio Queque Dubio Queque no va a permitir que se consigan canastas fáciles Kevin Navarro con Larry Avia y Luis Crayina pierde la pelota y comete falta personal sobre el base de Menorca Javi Hernández Javi Hernández Javi Hernández se la da se la da a Adrián Méndez este Abiel Serra que no acierta en su intento triple y la falta personal ahora es de Jacob Brown sobre Javi Hernández será balón de banda para Estia Menorca ahí está Urqueteri con Xavi Hernández y el Serra y el Serra dice el colegiado que no valió que Dubio Queque cometió falta de pasos y bueno otro balón recuperado por la roda ahí está Jacob Brown ejerciendo de base para la roda dejado para Larry Avia Javi Hernández bueno pues ahora ya sí Javi Hernández consigue su primera canasta en juego Urqueteri con la pelota la deja para Biel Serra este Urqueteri no el rebote para Larry Avia Javi Hernández no sí valió la canasta porque tocó el balón en descenso el jugador de este a Menorca y se retira Dubio que que entra en su lugar De Jong Bute Sabio Hernández con la presión de Jacob Brown bueno Sabio Hernández se buscó el espacio y consiguió la canasta solo un salve por haber metido el brazo Felipe Crayina Jacob Raúl triple de Jacob Raúl el jugador del jugador de la roda del base escolta Jacob Raúl Sabio Hernández ahora con la pelota Urco Otegi Urco Otegi y la falta personal de Larry Avia será balón de banda acaba de entrar la roda en bonus cuando faltan tres minutos cincuenta y dos segundos para terminar este primer cuarto ahí está Adrián Méndez no rebote Javi Hernández sube la pelota de Givitallo Givitallo canasta Givitallo sufriendo con esfuerzo pero consiguió la canasta que vuelve a poner a la roda por delante once diez cuando faltan tres minutos y veintidós segundos de este primer cuarto Urco Otegi con Sabio Hernández Sabio Hernández en el triple no rebote finalmente no controla pero dice el colegiado que tocó Deion Mute con el pie por lo tanto el balón corresponde a la roda cuando hay nuevo cambio entra Pablo Córdoba sustituyendo 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 a la riavia va a jugar ahora a la roda con un equipo muy pequeño Pablo Córdoba es la primera intervención que va a tener esta temporada recordemos que vino lesionado y bueno pues tras una larga recuperación ha conseguido finalmente Urco Otegi que calidad tiene este jugador consigue la canasta para este menorca y Vitallo tocó el balón en el pie de Deion Mute y canasta de nuevo para la roda con 14 segundos en el reloj de posesión ahí está Deco Brown con Filipe Cradina y Cradina finalmente el palmeo de Vitallo consiguió dos nuevos puntos para la roda a cargo de Deji y Vitallo Xavier Hernández con la pelota bueno pues en este a menorca ha salido Corbacho en sustitución de Viel Serra Deion Mute rebote y canasta para este a menorca que Pablo Córdoba con la pelota dice el colegiado que la falta personal es de Deion Mute y serán dos tiros libres para Pablo Córdoba cambio en este a menorca se retira Xavier Hernández entra en su lugar Jorge Jiménez en Pitu Jiménez ahí está Pablo Córdoba primero dentro primer puntito de Pablo Córdoba para invasión invasión de la zona por parte de Feliz que se retira y entra en su lugar Antonio Elechi bueno pues ahí está el veterano base de este a menorca Jorge Jiménez subiendo la pelota Adrián Méndez que calidad de jugador lleva el número el punto 16 al marcador ahí está Jacob Brown Javier Hernández no consiguió su objetivo y Alberto Corbacho en el triple tampoco Jacob Brown ahora triple de Jacob Brown Triple Corolla Roda que vuelve a poner por delante en el marcador al equipo local ahí está Jorge Jiménez con Urko Otegi Urko Otegi dice el colegiado que fue personal dos tiros libres para Urko Otegi y la personal es de Pablo Córdoba personal de Pablo Córdoba primera y como no un partido más antes de aparición la mopa de Lusal Lusal productos de limpieza te lleva la limpieza el perfume el higiene la higiene a casa Lusal bien pues esta Urko Otegi que va a disponer que va a disponer de dos tiros libres ahí está con el primero no lo convierte el veterano pivo de bestia menorca Urko Otegi el segundo sí empata en el marcador cuando faltan 53 segundos para terminar este primer cuarto y Urko Otegi deja su puesto para Drew Weber y Vitallo no el rebote se lucha se pelea para Jacob Brown finalmente se lo queda ahí Vitallo tampoco bueno bueno que ve lucha bajo los tableros y dice Jorge Jiménez que aquí hay que tranquilizar los nervios que si no suben mucho las pulsaciones se acabó se acabó final del primer cuarto José Fundación con Alcaja la roda 17 Estia Menorca 17 empate todo por decidir en el pabellón Juan ¡Gracias! ¡Gracias! El sueño de Yemik Hotel restaurante situado en la roda tierra de los miguelitos El sueño de Yemik apoyando el deporte de la roda ¡Gracias! Bien, pues se va a reanudar el partido será balón en posesión de Estia Menorca Alberto Corbacho quien lo va a poner en movimiento si vemos que sale por primera vez en este segundo cuarto por parte de Estia Menorca Garres Covington a la pista ahí está Jorge Jiménez con la pelota para Garres Covington y Alberto Corbacho Alberto Corbacho no se le olvida cuál es su trabajo triple para Estia Menorca a cargo de Alberto Corbacho ahí está Ibitallo la deja para bastante Ibitallo en el triple ¡Triple para Ibitallo! Se lo devuelve Alberto Corbacho Garres Covington Garres Covington y Drew Deber pisó la línea de lateral y bueno pues Deji Ibitallo se toma un respiro y le sustituye y le sustituye la riabia ahí está Diego Raúl subiendo la pelota la deja para la riabia costa a costa para Guille bastante que tira el triple y no lo convierte Jorge Jiménez Jorge Jiménez Jorge Jiménez con la pelota la deja para Llover Cargillton Llover no rebote la riabia para que corra Pablo Córdoba la deja la deja para Guille bastante Antonio Elecki no no consigue su objetivo Antonio Elecki rebote para Bute y ahora la falta personal ha sido de Pablo Córdoba sobre Garres Covington estos dos jugadores el año pasado fueron compañeros en arcos Albacete básquet y Kevin Navarro sustituye en la roda Pablo Córdoba en estos momentos Bute con Jorge Jiménez Garres Covington con la pelota que jugador Garres Covington dos puntitos para él Kevin Navarro con Jacob Brown Jacob Brown la deja para Guille bastante Kevin Navarro y la personal de Gebert Drew Gebert personal sobre Kevin Navarro será balón de banda para la roda con 14 segundos en el reloj de posesión Jacob Brown el que va a poner la pelota en movimiento Antonio Elecki con pasos dice el colegiado que cometió el pivot de la roda Antonio Elecki Corbacho con Jiménez Jorge Jiménez con la pelota Covington Garres Covington la personal de Jacob Brown vuelve a la pista y vitallo se retira Jacob Brown segunda falta para General con la pelota la deja para Corbacho Bute no rebote para Antonio Elecki Kevin Navarro para bastante Quille Bastante saca la falta personal de Jorge Jiménez no valió la canasta la personal fue de abajo y balón será de línea de fondo para Jajé Fundación Alcajera Rodal para Bien, ya da permiso en el árbitro para que se saque la pelota Ahí está la riabia No consigue su objetivo Le pusieron dos tapones simultáneos Gareth Covington la deja para Butte Y Butte saca la falta personal de Guille Bastante Personal de Guillermo Bastante Primera Ahí está Jorge Jiménez sacando, poniendo para el movimiento Para Butte con Gareth Covington Gareth Covington en el triple No rebote Antonio Lecci Bueno, pues dice el colegiado que en esta ocasión vale la canasta de Antonio Lecci Y es personal de Butte De Deion Butte Que parece ser que se eche daño Se tiene que retirar el jugador de este a Menorca Parece ser que se hizo daño en la rodilla Esperamos que no sea nada Pero de momento ha tenido que ser sustituido por Dubio Queque Ahí tendrá Antonio Lecci Un tiro libre adicional Con el marcador empatado a 22 Cuando faltan 6 minutos 25 segundos para llegar al descanso barley Convierte Antonio Lecci Convierte Antonio Lecci Su adicional Y vuelve a poner Por delante al equipo local Jafez y noce el recero de Acajera Ahí está Jorge Jiménez No rebote Antonio Lecci Kevin Navarro con la pelota Kevin Navarro la deja para Ibitallo Ibitallo la dejaba para Filip Crayina en estos momentos la roda está jugando con sus dos pivots, con Filip Crayina y Antonio Ereci ahí está Corbacho con Jiménez Jorge Jiménez la deja para Corbacho y Corbacho en el triple no rebote finalmente Kevin Navarro Filip Crayina con la pelota Filip Crayina canasta de Filip Crayina desde el poste bajo consiguió dos nuevos puntos para la roda ahí está Jiménez Jiménez estaba pisando pero luego convierte rebote para Filip Crayina que la deja para Kevin Navarro Kevin Navarro no consigue su objetivo rebote para Dubio Queque y ahí está nuevamente Jiménez con Dubio Queque Carrington Garrescovington tocó en Filip Crayina el balón que será nuevamente para este a Menorca con 11 segundos en el reloj de posesión ¿Estás cansado de llevarte una sorpresa tras otra cuando recibes tu factura por los servicios contratados de internet? ¿Harto de pelearte por teléfono con operadores que te derivan una y otra vez sin solucionar tus problemas? Pásate a Telerroda el único operador local con cable de fibra óptica propio Los mejores precios del mercado en la roda sin competencia Con una atención personalizada y directa y un servicio técnico de confianza con más de 30 años al servicio de la roda Porque nos conoces porque sabes dónde estamos no te lo pienses más Pásate a Telerroda Y ahora la fibra óptica de Telerroda sigue creciendo para a todos los barrios Infórmate sin compromiso en el 967-44-0039 o en Avenida Juan Ramón Ramírez La socia número 186-186 Mari Carmen García Fernández Otra histórica de la cantera Mari Carmen García Fernández Bien pues se va a reanudar el partido cuando faltan 4 minutos 29 segundos con 11 segundos en la posesión para Estia Menorca y ahí está Jorge Jiménez que va a poner valor en movimiento No ha conseguido beber ahora Alberto Corbacho Alberto Corbacho es que vamos qué mano tiene Alberto Corbacho triple para Estia Menorca a cargo de Alberto Corbacho que vuelve a poner el empate en el marcador empate a 25 en esta ocasión cuando vamos a entrar en los últimos 4 minutos para el descanso ahí está el ECHE con Filipe Crayina Filipe Crayina y la falta personal de Duby Oqueque que será dos tiros libres para el pivo del Jafé Fundación Coralca que va a dejar la roda Filipe Crayina ahí está Filipe Crayina con su lanzamiento libre primero no lo consigue vamos con el segundo el segundo dentro el segundo dentro el segundo para Filipe Crayina Xavi Hernández acaba de sustituir a Jorge Jiménez y ahí está Garres Covington con Xavi Hernández con Covington dice el colegiado que Garres Covington pisó la línea de banda balón recuperado por la roda ahí está Kevin Navarro subiendo la pelota para la roda la deja para Filipe Crayina y Vitallo y Vitallo en el triple no rebote Duby Oqueque Xavi Hernández con la pelota y Drew Goeber el que ha sacado la falta personal de Antoni perdón de y Vitallo que pone en franquicia la roda serán dos tiros libres para el ala pivo de Estia Menorca Drew Goeber el primero dentro el segundo no rebote para Larry Avia que deja la pelota para que la suba Kevin Navarro el base titular de la roda bueno no sabía que hacer con el balón y ante la duda la mamá cálida para adentro dos puntitos más para la roda Adrián Méndez con la pelota la deja para Drew Goeber no y la falta personal es de Félix Crayina sobre el pivo de Estia Menorca Dubio Queque segunda persona de Félix Crayina tiene que dejar su puesto Félix Crayina para Javier Hernández porque con dos faltas personales no quiere arriesgarse el entrenador de la roda Yeyo Vicente a que cometa la tercera antes del descanso bien ahí está Dubio Queque el primero dentro segundo tiro libre para Dubio Queque el segundo también dentro falta personal de Xavi Hernández sobre Kevin Navarro que será de tiros porque también está en bonus Estia Menorca y serán dos tiros libres para Kevin Navarro no quiere entrar el primero pero al final no nos quiere no entra y ahí va con el segundo el segundo tampoco rebote para Dubio Queque no ha querido entrar ninguno de los tiros libres lanzados por Kevin Navarro y se mantiene el empate en el marcador a 28 Adrián Méndez con la pelota la deja para Urko Otegi Adrián Méndez y abusa del aro Dubio Queque que tenía muchas ganas de conseguir sus primeros puntos ahora Antonio Lecci no consigue su objetivo y es Urko Otegi el que sube la pelota la deja para Alberto Cordacho roba la pelota y personal antideportiva de Dubio Queque agarró al base de la roda cuando ya se iba corriendo hacia la canasta y serán dos tiros libres y balón en posesión de la roda a ver si afina un poquito más la puntería el base de la roda Kevin Navarro y ha dejado su puesto Dubio Queque se sienta deja su puesto y por parte de la roda también se retira Anthony Lecci y entra en su lugar Guille Bastante bueno pues la roda va a jugar con dos alas pibos como Guille Bastante y Javi Hernández el segundo también hacia la puntería el base de la roda Kevin Navarro y ahí está con el balón en movimiento y el triple no balón fuera se perdió la pelota y ahí está Urkotegui que deja el balón en posesión de Xavi Hernández Urkotegui Urkotegui con Xavi Hernández y Xavi Hernández como se lo sabe ese movimiento por donde mete el balón el base de este a menor que a Xavi Hernández Pablo Córdoba rebote la riabia y tampoco pero el rebote a Kevin Navarro Pablo Córdoba se sale quedan cinco segundos Pablo Córdoba no rebote para la riabia Pablo Córdoba para Kevin Navarro Kevin Navarro nuevamente en el triple tampoco y ahora robó a Adrián Méndez la deja para Xavi Hernández tampoco Xavi la riabia coge el rebote ahí está Kevin Navarro de nuevo en ataque para Guille bastante Kevin Navarro con la riabia la riabia tampoco y el rebote para Urko la personal de Javi Hernández serán dos tiros serán dos tiros libres para Urko ahí está Urko Tegui con sus tiros libres ¿cuándo? ¿qué pasa? si por parte de este a Menorca se prepara para salir a la cancha Raúl Timonera me imagino que tendrá que sustituir a Urko que no no convierte el primero segundo tiro libre para el Lala Pivo de Menorca este sí lo ha convertido y bueno Raúl Timonera que sustite es a Alberto Carvacho y tenemos tiempo muerto en la rueda en la pista solicitado por Yeyo Vicente entrenador de Jafep Fundación Comalcaja La Roda que me imagino que quiere En pinturas Jafep llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965 pinturas plásticas barnices esmaltes revestimientos de fachadas sistemas de aislamiento pinturas ecológicas pinturas para piscinas suelos y pistas deportivas pinturas Jafep más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria se encuentra las clases hacia la parte de la parte de la parte autónoma en la parte Bien, pues ahí está Jacob Brown Que va a poner el balón en movimiento Lo hace sobre paro Córdoba Y es Jacob Brown el que va Sube la pelota El rebote lo coge Bueno, pues no pudieron hacer nada más Fue Kevin Navarro el último en tirar Pero no consiguió su objetivo Llegamos al descanso Con Jafe Fundación Cobalcaja a la rueda 30, Bestia Menorca 33 Tres puntitos arriba los visitantes Y bueno, pues vamos a ver Qué nos depara la continuación La Roda es una de las localidades Más importantes y de mayor población De la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación Entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador Conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas Con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700 La esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villa Leal Y la Casa de Doña Consuelo Arce Son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII Arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional Los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega Se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro De don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de don Miguel Está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu De nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo La oposición del visitante Un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La Roda sorprende La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia La iglesia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700 La esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal Y la Casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional Los miguelitos, dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro De don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de don Miguel Está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu De nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual Que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La Roda sorprende La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia La provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica A finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán, 1700 La esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villaleal y la Casa de Doña Consuelo Arce Son algunos de los ejemplos Asimismo, abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional Los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La Roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol Considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro, de Don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de Don Miguel Está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu de nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote Y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios Infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La Roda sorprende La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia La iglesia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700, la esquina de Alcañabate, Palacio del Doctor La Encina, Palacio de los Condes de Villaleal y la Casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos Fachadas de los siglos XVI, XVII, arcos y rejas artísticamente labradas La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega Destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos Dulces realizados a base de hojaldre y crema A cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades Que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La Roda, en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote Como ciudad manchega, se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes Cabe destacar la Posada del Sol, considerada como la más bella y evocadora posada de toda la Mancha Algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro, de Don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de Don Miguel está reflejada en el centro cervantino Un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu de nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina Ensayos, resúmenes, estudios, infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo Poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La Roda sorprende La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia La iglesia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La iglesia de El Salvador, conocida popularmente como el Faro de la Mancha Fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 Y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística Destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana La Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700 La esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villa Leal Bien, pues muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores Desde el pabellón Juan José Lozano Jareño de La Roda Donde está a punto de finalizar el descanso de este interesantísimo partido de baloncesto Correspondiente a la séptima jornada de la Liga Alex Plata Primera fase grupo este Que está enfrentando a los equipos Jafez Fundación con Alcaja La Roda Y Estia Menorca Estamos repasando las estadísticas De lo que ha ocurrido en la primera parte Vemos que el jugador mejor valorado del partido Ha sido Dubivo Queque de Estia Menorca Con 6.6 rebotes 11 de valoración Está siendo el jugador referencia de su equipo Por parte de La Roda Está todo muy repartido Y no hay en estos momentos Salvo en la anotación Que es Ibitayo con 7 puntos Y Jacob Brown con 6 Los que están llevando la responsabilidad en el partido Ahí tenemos a Ibitayo Que pone el valor en movimiento Filipe Crayina con Ibitayo Y primera canasta A cargo de Adegi Ibitayo Dos puntitos para La Roda Ahí está Xavi Hernández Ya ordenando la jugada de ataque Para Estia Menorca Con Garres Covington Covington con Urco Otegi A punto de robar Estuvo Xavi Hernández Y Urco Otegi hizo volar a Felipe Crayina Y finalmente Le dejó esta bandejita Para conseguir dos nuevos puntos para su equipo La riabia con la pelota para Javi Hernández Este con Kevin Navarro Kevin Navarro Triple de Kevin Navarro No ha sido dos Estaba Estaba pisando No tenemos a Xavi Hernández Tumbado sobre el parque Xavi Hernández parece que Se hizo daño Se está quejando Al colegiado Dice que ese bloqueo fue Quizás un poquito duro Pero los colegiados no observaron nada ilegal Por lo tanto continúa El partido Con el marcador de Jafé Fundación Con la caja de la rueda 34 Este a Menorca 35 Garres Covington con la pelota Y vaya carácter acaba de conseguir el alero De este a Menorca Garres Covington Kevin Navarro Lo ha dejado para ahí Vitallo Y Vitallo Dice el colegiado que fue en el último en tocar Se queja el jugador de la roda Porque Reclamaba que tocó en el pie De un jugador de este a Menorca Pero Los colegiados le dieron El balón al equipo visitante Está Xavi Hernández Con Garres Covington Garres Covington Garres Covington Con Dubio Queque Alberto Corbacho No No consiguió su objetivo Alberto Corbacho La falta personal es de Javi Hernández Del Javi Hernández de la roda A ver si nos vamos a ligar Hay un Javi Hernández en la roda Y un Xavi Hernández en este a Menorca Urko Otegi con la pelota La deja para Xavi Hernández Garres Covington Triple de Garres Covington Para este a Menorca La riabia Con Javi Hernández No rebote para Filiz Crayina Y dice el colegiado Que cometió Falta personal Filiz Crayina Tercera falta personal de Filiz Crayina Que se queja Dice que no fue tanto Pero bueno ya la tiene anotada Xavi Hernández con Corbacho Urko Otegi Urko Otegi Con Alberto Corbacho Alberto Corbacho para Urko Otegi Dubio Queque no Pero finalmente coge su rebote Y consigue su canasta Dubio Queque Filiz Crayina La deja para Kevin Navarro Y ahora la falta personal ha sido de Xavi Hernández Sobre Filiz Crayina Xavi Hernández Triple de Xavi Hernández Xavi Hernández Garres Covington Con la pelota Para Xavi Xavi Hernández Turko Otegi La pierde Finalmente dice el colegiado Que Es Personal De Iri Tayo Y Filiz Crayina Deja su puesto Para Antonio Lecci En la roda Quiere protegerlo Yeño Vicente Por las personales No Iba muy fuerte Ese balón No lo pudo Controlar el jugador de este Amenarca Recupera la roda Ahí está Kevin Navarro Con Iri Tayo Iri Tayo Con Antonio Lecci Y triple de Antonio Lecci Triple para Antonio Lecci Para la roda Ahí está Xavi Hernández Con Garres Covington Garres Covington El balón Lo recupera Kevin Navarro Puso un tapón Soberano Y Vitallo A Garres Covington Y no consigue Su objetivo Xavi Hernández En esta entrada Xavi Hernández Ahora para Xavi Hernández Y parece ser que Dubio Queque Dubio Queque Ha recibido un golpe En la cara Ha recibido un golpe El pivo De este a Menorca Dubio Queque Será balón Seguirá en posesión De este a Menorca Con 13 segundos En el reloj De posesión Y está Urco Tegui Dejando para Xavi Hernández Alberto Corbacho No Rebote Kevin Navarro Kevin Navarro Para Ivitallo Ivitallo Y ha sido canasta De Anthony Elecci Y falta personal De Urco Otegi Será tiro libre adicional Para Anthony Elecci Y es la Sí a ver La primera falta personal De Urco Otegi Ahí está Anthony Elecci Con el tiro libre adicional Dentro Llorando Pero entró Se pone la rueda Un puntito Por delante 43-42 Cuando entramos En los últimos Cinco minutos De este tercer cuarto Ahí está Jorge Jiménez Que la deja Para Alberto Corbacho Este para Dubio Queque Que vuelve A hacer un mate En el aro De la roda Y nuevamente En el triple Antonio Elecci Se atreve Con todo este jugador Jorge Jiménez Con la pelota La deja Para Alberto Corbacho Alberto Corbacho No Alberto Corbacho No Y al final Urco Otegi Canasta De Urco Otegi Y personal De la riabia Que se enfada Se enfada La riabia Será tiro Libro adicional Para Urco Otegi El veterano Jugador De este A menor Consigue El adicional Y vuelve A poner Cuatro puntos Por delante A este A menor Ahí está Kevin Navarro En el triple Triple de Kevin Navarro Jorge Jiménez Con la pelota A ver Que se le ocurre Ahí está Con Urco Otegi Urco Otegi No fue No pudo Levantar la pelota El balón Será posesión De este A menorca Con un segundo De posesión Y en la roda Y Vitallo Deja su puesto Para Pablo Córdoba Ahí está Jorge Jiménez Un segundo Y dice El colegiado Que cometió Falta personal Antonio Lechi Bueno pues Sacó Petróleo Urco Otegi Con esta jugada Le sacó Una falta personal A Antonio Lechi Dispondrá De dos tiros libres Cuando solo quedaba Un segundo En La posesión Esto es Un jugador De que Sabe lo que hace Y Hace su trabajo Está claro Está en el segundo Urco Otegi También Lo convierte Kevin Navarro Subiendo la pelota Para Javi Hernández Javi con la riabia Javi Hernández Cogió el rebote Dubio Queque Pero tenía un pie Fuera de la pista Con lo cual Recupera la pelota Con cinco Cinco segundos En el reloj De posición Ahí está Javier Hernández Triple De Javier Hernández Que vuelve a poner El empate En el marcador Empate a 49 En esta ocasión Cuando vamos a entrar En los últimos Tres minutos De este Tercer cuarto Urco Otegi Para Alberto Corbacho Urco Otegi Para Y en partida El colegiado Que fue Urco Otegi El último En tocar Balón recuperado Por la roda Cuando ya faltan Menos de Tres minutos Dos cuarenta y nueve Concretamente Y estamos con ese Empate a 49 En el marcador La riabia Con la pelota Para Lechis Kevin Navarro Carastón De Kevin Navarro Que vuelve a poner Por delante El arro del marcador Dubio Queque Con Adrián Méndez Con Gilenez Alberto Corbacho Bueno Alberto Corbacho También conoce Su trabajo Sabe de lo que va Esto Y procura hacerlo Bueno pues Bien Como él sabe hacerlo Triple de Alberto Corbacho Y ahí tenemos A la riabia Con el Echi Kevin Navarro Kevin con Javi Hernández Y se lleva el tapón De Dubio Queque Urko Otegi Con la pelota Y Antonio Echi Que comete Personal Serán Dos tiros libres Para Urko Otegi Dos tiros libres Para Urko Otegi Bueno pues Este es Menorca Jugando con un equipo Muy alto Muy alto Con Urko Otegi Dubio Queque En los pibos En los pibos Adrián Méndez De Alero Alberto Corbacho De Escolta Y Jorge Gimélez Un equipo Altísimo Y ahora Urko Otegi Deja su puesto Para Drew Goeber Ahí tenemos A Kevin Navarro Subiendo La pelota Kevin Navarro Drew Goeber Se hizo con este rebote Jorge Gimélez Triple de Jorge Gimélez Y tiempo muerto Que viene el entrenador De Café Fundación Colbalcaja La Roda Yoyo Vicente Bastante enfadado Con La actuación Colegial Nos reclama Que Los jugadores De este A Menorca Se están empleando A fondo Con Lorde La Roda Y bueno Vemos que va a salir Jacob Brown La Roda La Roda Leamos con la fama Estamos en el partido Bien Bien pues se acaba El tiempo muerto Falta un minuto Dieciocho segundos La Roda Se ha quedado Seis puntitos abajo 51-57 Por estas últimas jugadas Que han sido favorables Al equipo visitante A este Menorca Bien pues ha salido Como decíamos Jacob Brown Y Pablo Córdoba Un equipo muy pequeño Que tiene La Roda En pista En estos momentos Jacob Brown Con Pablo Córdoba Pablo Córdoba Pablo Córdoba Con la defensa De Alberto Corbacho No consigue Absolutamente nada Alberto Corbacho Se queda Con esa pelota Que la deja Para Jorge Jiménez Adrián Méndez Con Jorge Jiménez Con Jorge Jiménez Alberto Corbacho Nuevamente en el triple Ahora no Rebote Javi Hernández Contraataque de la Roda Y le saca La personal Javi Navarro A Jorge Jiménez Se ríe Dice que está bien Pero será balón De banda Para la Roda Porque es la tercera Personal de Estia Menorca En este tercer cuarto Pondrá el balón En movimiento Jacob Brown Ahí está Con Javi Hernández Antonio Lecci Saca la falta personal De Dubio Queque Es la tercera falta personal Del pivo De Estia Menorca Dubio Queque Y serán dos tiros libres Para el pivo De la Roda Antonio Lecci El primero dentro Segundo tiro libre Para Antonio Lecci Faltan 27 segundos 50 centésimos El segundo no Rebote Para Estia Menorca Que finalmente controla Jorge Jiménez Quiere agotar la posesión En base De Estia Menorca Jorge Jiménez Ahí tiene Deion Bute En la pelota Con Adrián Méndez Deion Bute No El rebote Para No consiguió nada Kevin Navarro Y con esto Le damos Al último periodo Que va Se va a iniciar Con el marcador Que todos podemos ver En pinturas Jafep Llevamos fabricando pinturas De calidad Desde el año 1965 Pinturas plásticas Barnices Esmaltes Revestimientos de fachadas Sistemas de aislamiento Pinturas ecológicas Pinturas para piscinas Suelos Y pistas deportivas Pinturas Jafep Más de 50 años De experiencia En la fabricación De pinturas Para la decoración E industria Aquí empieza tu mundo Aquí empiezas A formar parte Del futuro Justo aquí Te espera Una gran universidad Déjanos mostrarte Hasta donde eres capaz De llegar Únete a nuestra Comunidad global En la universidad De Castilla-La Mancha Donde comienza Lo que será El resto De tu futuro Ven Únete A la universidad De tu vida De tu vida De tu vida De tu vida Bien, pues vamos a iniciar el último, cuarto y definitivo periodo de juego. Por parte de la roda vemos a Antonio Alecci, Javier Hernández, Larry Abia y Vitallo Jacob Rao. Por parte de este a Menorca vemos a Adrián Méndez, a Jorge Jiménez, a Drew Beber, a Abiel Serra y a De Jong Butey. Jorge Jiménez la deja para Adrián Méndez, Adrián Méndez con la pelota. Bueno, como se fue de Javier Hernández, se fue Adrián Méndez, ahí está Jacob Rao con Ibitallo, Ibitallo saca la falta personal de Biel Serra. Serán dos tiros libres para Deji y Vitallo. No consiguiente el primero. El segundo tampoco. El rebote para De Jong Butey y ahí está Jorge Jiménez nuevamente se poniendo en el movimiento. Adrián Méndez con la pelota para Jorge Jiménez, Drew Beber. Beber no consigue nada. El rebote para la roda, ahí está Jacob Rao. León, ordenando la jugada de ataque de la roda, la deja para Antonio Lecci, esto para Ibitallo. Y ganasta de Ibitallo. Dos puntitos más para la roda. Fiménez con Biel Serra con Méndez, Adrián Méndez en el triple no, rebote para Jacob Rao. Que le deja para Antonio Lecci. Antonio Canasta de Antonio Lecci. Cuando faltan ocho minutos, seis segundos, 56-59, tres puntitos arriba del equipo visitante, este a Menorca. Que juega con Biel Serra. Biel Serra la deja para De Jong Butey, que se hace un lío y comete falta de pasos. Recupera la roda, recupera la roda, la pelota, y ahí está Jacob Rao. Ordenando la jugada de ataque. Con Ibitallo. Para Javi Hernández que se juega el triple, no. El rebote, y finalmente Antonio Lecci, el que controla el balón. Y dice el colegiado que, a ver, porque primero le dieron a Larry Avia y después a Antonio Lecci. Ambos jugadores por el suelo, con golpes en la cara. Recordamos que los jugadores deben permanecerse en cada estrenatillo. Y bueno, los colegiados no han visto nada punible en estas jugadas. Y ha tenido que sustituir Kevin Navarro a Larry Avia, que se ha tenido que ir con la... Esto ya va a ser limpiar y cantar de aquí a la victoria. Y bueno, pues ahí está Jorge Jiménez. Bien, regresa Larry Avia. No ha sido nada. Bueno, y dice el colegiado que es personal de Antonio Lecci. Se tiene que sentar Anthony Lecci. Lo sustituye a Filipe Reguino. Adrián Méndez con la pelota, la deja para Jorge Jiménez. Jorge Jiménez en el triple. Triple de Jorge Jiménez. Javi, Javi Hernández para Kevin Navarro. Jacob Brown. Y dice el colegiado que... Alguien pisó. Alguien pisó, pero pitó como media hora después. Inaudito, increíble. Los colegiados de hoy. Y ahora será personal de Kevin Navarro, naturalmente. Como no podía ser de otra forma. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Ahí está Deion Bute con la pelota para Jorge Jiménez. Deion Bute con Adrián Méndez. El balón dio en los pies de dos jugadores de este Aminorca. Los árbitros no vieron absolutamente nada, por supuesto. Y finalmente consiguieron la canasta los jugadores. Drill Gober. Ahí está Eko Brown. ¡Triple de Eko Brown! ¡Vamos! Ahí está Bute con Adrián Méndez. Y el Serra no. Y dice el colegiado que es... Personal de... Personal de Eko Brown. Bueno, pues... Ya ha invitado personal ahí con Raúl. Y son dos tiros libres para Biel Serra. ¡Vamos! 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 Convierte sus dos tiros libres en... Jugador de este Aminorca, Biel Serra. Y ahí está Kevin Navarro con la pelota. Y Vitallo... Dos puntitos más, parada la roda. Adrián Méndez con la pelota la deja para Deion Bute con... Biel Serra. Jorge Jiménez. Biel Serra. Dice el colegiado que no vale porque estuvo tres segundos en la zona de Deion Bute. Se retira Jacob Brown. Lo sustituye Larry Avia, que se ha recuperado de ese golpe en la cara. Que los árbitros no vieron. Ahí está Kevin Navarro con la pelota. Para ahí Vitallo... Y Vitallo... ¡No! Rebote para Urko Otegi. Jorge Jiménez. El Urko Otegi. Urko Otegi no. Y ahora los colegiados vieron... Personal de Deion Bute. Bien. Va a poner el balón en movimiento Javi Hernández para la roda. Lo hace con Ivitallo. Deja para Kevin Navarro. Kevin Navarro. Kevin Navarro con la presión de Xavi Hernández. Con Ivitallo. Ivitallo la pierde. Deion Bute se la ha robado. Es el mismo que sube la pelota. La deja para Xavi Hernández. Adrián Méndez con Xavi Hernández. Deion Bute con Adrián Méndez. Cuando queda en dos segundos... Consigue un triple Adrián Méndez para... Este a Menorca. Ahí está la riabia. Para Javi Hernández. Javi en el triple. ¡No! Rebote para Ivitallo. Kevin Navarro. Y la falta personal es de... Alberto Corbacho, parece ser. Cambia en la roda. Sobrecina de Ivitallo. Y entra Jacob Brown. Cambia en la roda. Jacob Brown por Ivitallo. Y en este a Menorca. Ha entrado Dubio Queque. Sustituyendo a Deion Bute. No convierte el primero. Kevin en el segundo. Sí. Xavi Hernández con la pelota. La deja para Urko Otegi. Xavi Hernández. Alberto Corbacho. La deja para Alberto Corbacho. Y Alberto Corbacho. Señoras y señores. Es un seguro de vida. Que en cualquier situación es capaz de inventarse. El Hotel Flor de la Mancha de la Roda. El Hotel Flor de la Mancha de la Roda. Dispone de 75 habitaciones. Para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego. Y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda. Es un seguro de vida. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Justo aquí, te espera una gran universidad Déjanos mostrarte hasta donde eres capaz de llegar Únete a nuestra comunidad global En la Universidad de Castilla-La Mancha Donde comienza lo que será el resto de tu futuro Ven, únete a la universidad de tu vida Goles para el número Capicúa, 3-6-3-6 Javó para 3.636 Cortesía de Mierko Kass Bien, pues ahí vuelven los jugadores a la pista Javi Hernández, Kevin Navarro, Diego Brown Larry Abia y Antonio Elecci Y Xavi Hernández Adrián Méndez Alberto Corbacho y Urko Otelli por parte de Estia Menorca Diego Brown No Rebote Antonio Elecci Se queda con el balón Kevin Navarro Y finalmente Antonio Elecci El que consiguió el rebote Consiguió la canasta Y consiguió la personal De... Creo que fue de Urko Otelli Tiro libre adicional para el pivo de la roda Antonio Elecci No convierte Pero dice el colegiado que hubo invasión de pista Y por lo tanto es balón de banda para Estia Menorca Está Urko Otelli con Xavi Hernández Xavi Hernández Xavi Hernández Y ahora la personal es de... Larry Abia El sonado del Larry Abia Tercer Vamos que estamos a 8 Solo a 8 Ahí está Urko Otelli con Xavi Hernández Alberto Corbacho con la pelota para Urko Otelli Urko Otelli la deja para Gabriel Méndez Alberto Corbacho Y nuevamente Desde su sitio Alberto Corbacho Tres puntitos más para Estia Menorca Ahora... Ahora... Xavi Hernández Se queja Para que No le piten antideportiva El primero de Kevin Navarro dentro El segundo también dentro Dos puntitos más para la pelota Adrián Méndez La deja para Alberto Corbacho Valor recuperado por Javi Hernández Y se fue... Salió de la pista Adrián Méndez con la pelota Balón para la roda en posicional Kevin Navarro con la pelota Ahí ha corrado Kevin Navarro Kevin Navarro la deja para Anthony Lecci Que intenta el tiro de dos Pero no lo convierte Jorge Jiménez subiendo la pelota Para Urko Otelli Y finalmente Javi Hernández Cometiendo la personal Sobre Urko Otelli Serán dos nuevos tiros libres Para Urko Otelli El primero dentro Segundo tiro libre para Urko Otelli El segundo no La riabía con el rebote Y Kevin Navarro subiendo la pelota Para la roda Javi Hernández No consiguió su objetivo tampoco En esta ocasión Y... Dubio Queque Y Alberto Corbacho Falla un triple Alberto Corbacho Noticias Y... Y... No Rebote para Anthony Lecci Canasta para Anthony Lecci Alberto Corbacho con Jorge Jiménez Estamos entrando en los últimos 30 segundos de partido Ocho puntitos arriba para los visitantes Para Estia Menorca Que van a ganar el partido Regalón recuperado por la roda Ahí está Kevin Navarro Y la falta personal de Jorge Jiménez Llegaron dos tiros libres para Kevin Navarro El primero dentro El segundo no Jorge Jiménez Con la pelota La deja para Adrián Méndez Cinco segundos Y Dubio Queque Que... Aprovecha Para conseguir la última canasta del partido Y llevar la ventaja A nueve puntos En este final del partido José Fundación Comarcaja La Roda 69 Este a Menorca 78 Con esto nos despedimos de todo Ustedes señoras y señores Muy buenas noches Desde el pabellón Juan José José Luis Jareño de la Riga Domingo día 10 A las 12 Frente Gran Canaria Cambiamos el horario El precio valió en casa Al domingo día 10 A las 12 de la mañana ¡Venga! 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 ¡Gracias!